Él es una sierva de Dios, yo he prometido que va a estar en muchas naciones, yo he prometido que no hay nadie que pueda contra mis hijos, que hay una cobertura celestial, no es el brillo de las lámparas, es un brillo que veo espiritualmente dentro de ti. No es otro brillo, es el brillo de Dios. Levanta tus manos. Estas impactantes escenas pertenecen a una de las tantas campañas evangelísticas que Alejandro Arias ha realizado, quien es más conocido como el pequeño gran predicador. Alejandro está dedicado en cuerpo y alma a la predicación de la palabra de Dios por todo el mundo. Su ministerio lo inicia cuando tiene solamente cinco años de edad. Desde entonces ha tenido una vida consagrada a Dios y también a servir a su prójimo. Alejandro es un pequeño instrumento que Dios utiliza para su honra y para su gloria. Creo que el único que se merece toda la gloria y toda la alabanza en todo lo que Dios nos ha permitido hacer en estos eventos acá en Guatemala. Tu experiencia de estar predicando la palabra de Dios desde que tenías cinco años de edad. Yo creo que desde muy pequeño mi vida fue marcada especialmente para anunciar lo que la Biblia me dice en Marcos 16.15. Mi vida fue marcada especialmente para anunciar este mensaje desde los cinco años de edad. Desde que yo era muy pequeño, desde que mi vida, mis padres en mi hogar no era tal vez lo más lindo, porque no estaba Jesús en mi hogar, no estaba Jesús en mi familia. Era un niño que vivía en medio de un hogar que el enemigo, que es nuestro enemigo, quería destruir, quería arrebatar, quería destruir, dividir, porque eso es lo que quiere el enemigo en Juan 10.10, eso es lo que nos explica la palabra de Dios. En ese momento el hogar de Alejandro estaba a punto de desintegrarse por el divorcio de sus padres. Además, su padre era dueño de cantina. Y como si eso fuera poco, Alejandro también sufría de un cáncer en el estómago. Pero cuando tenía siete años, Jesús hizo el milagro en él y su vida cambió rotundamente. Y es entonces cuando el ministerio empieza a tomar mayor fuerza. Desde los siete años empecé a hacer también grupos familiares. En las casas reunía mi casa, reunía a mi familia. Repartía tratados, iba a los buses, recuerdo yo, y repartía tratados a todos los que se sentaban. Iba, me abajaba del bus y agarraba, ponía mi malentín en la casa y me iba. Dije, mami, ya vengo. Y me iba a repartir tratados por toda la comunidad. Esa era mi felicidad, esa era mi paz, ese era mi anhelo. Y entonces las casas que no me abrían la puerta, hay una hendijilla por debajo. Las metías por debajo. Entonces recibían la palabra como pudiera, decía yo. De alguna manera. Con el paso de los años, sus padres conocen a Jesús. Y es así como inicia un ministerio familiar. En tus años de ministerio has viajado a muchos países y mucha gente se ha convertido. Mucha gente ha conocido la palabra de Dios, ha conocido a Jesús, han recibido milagros. Cuéntanos algo acerca de ello. Bueno, gracias a Dios hemos estado en Nicaragua, Panamá, Colombia, Guatemala, México. Hemos estado en Venezuela también. Hay en esos países. Hemos visto muchos milagros, especialmente en las campañas, en las cruzadas y en los eventos que se han hecho. Muchos milagros, miles de personas conocen a Jesús. Una vez predicamos en un estadio en Colombia y dos mil personas aceptaban a Jesús por noche. Y una bendición tremenda. Hemos visto ciegos siendo sanados. Una señora en Costa Rica de 29 años de estar paralítica, condenada a vivir en esa silla de ruedas, levantarse y caminar. Cancerosos. En Guatemala hemos visto sanidades tremendas, cancerosos. En Colombia vimos un canceroso del estómago siendo sanado. Diferentes milagros comprobados por los médicos también. Como aquí en Guatemala se vio dos milagros tan lindos. En un colegio donde un niño de pie más corto que otro fue crecido. También una señora de pie plano se hizo la curvatura. Y fueron donde el médico y el médico les dijo, no hay ninguna enfermedad. En realidad son una gran cantidad de milagros los cuales se han visto cuando suceden este tipo de cruzadas. Alejandro ha logrado reunir más de seis mil personas en una sola noche. Y en cada predicación es una bendición completa para los que llegan. Muchos se preguntarán, ¿cómo le hace él para prepararse? La base es leer las sagradas escrituras, orar mucho, ayuno, vigilias y sobre todo mucha fe en Dios. Cuando tú seas grande, ¿qué vas a hacer? Esa es la pregunta que es un sueño. Siento que llevar la palabra de Dios, creo que llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Actualmente Alejandro tiene 14 años de edad, vive en San José de Costa Rica, está estudiando los básicos y cree que para confiar en Dios no hay edad ni condición. Alejandro, hay muchísima gente que te está viendo, muchísima gente que tiene necesidad del Evangelio. Para cerrar este reportaje, ¿tú qué le dirías? Acepta a Jesucristo, dice Él, venid a mí todos los cansados cargados y yo los haré descansar. Él murió por ti en la cruz y derramó esa sangre. Guatemala, Cristo te ama. Que Dios te bendiga.